Buenos días, amados, y gracias a Yanyan y Carolina, amables televidentes. Miren, a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que el presidente en su visita dejara una inversión en favor del ayuntamiento para fines del mercado municipal local. Y yo soy de los que creen que en la forma que se aborda siempre el tema de la solución sin buscar una alternativa para darle dinamismo a esa zona y recuperarla para la ciudad digo y sostengo que usted podrá llevar 5 mil millones ahí y se lo traga. 5 mil millones de pesos usted lo tira en el mercado y se lo va a tragar. Porque no hay una organización de ese espacio público tan importante, tan vital y que representó una obra importante en su momento que ya colapsó, ya terminó. Ahora, si he de sostener ese mercado aquí, en donde está, debe repensarse, no solamente la infraestructura, sino quienes explotan y utilizan ese espacio como comercio. Me explico, nunca habrá una solución del mercado si no se aborda directamente el problema mayor que son los ocupantes de forma irregular y sin organización que se tiene. Al punto, primero, los ayuntamientos son los propietarios de los mercados y dentro de su facultad está la de organizar mercados públicos, sostenerlo y garantizar el desarrollo. ¿Qué son los mercados en otros países que han visto la necesidad por estar en el centro de la ciudad como este? Es el principal polo turístico de esas ciudades. Aquí es la principal vergüenza de nuestra ciudad. Es una diferencia abismal. Y yo le voy a aconsejar a nuestro amigo Siquio y a la municipalidad que es un compromiso que él está asumiendo al aceptar que el presidente de buena fe, porque parece ser que eso fue lo que le plantearon desde el ayuntamiento, le está otorgando ese dinero en favor del mercado. Quienes han pensado que se puede reformar con 60 o 40 o 20 o 25 millones de pesos ese mercado, teniendo nosotros ya un problema vehicular de espacios de parqueo, de humanos, porque hemos crecido, la ciudad se ha desbordado. San Francisco de Macorís, aparte de lo que tenemos como parque vehicular entre motores, carros y camiones, tiene una visita diaria a ese mercado de miles de personas que vienen de otras localidades a abastecerse, a negociar mercancía. Y eso genera un cúmulo o una carga vehicular y de personas mayor para la cual fue planificado ese mercado en aquella época. Como llamamos, mercado nuevo ya se convirtió en el mercado viejo también. Entonces, lo primero que yo planteé en aquel momento cuando fui regidor fue la reforma de la administración del mercado. Si no hay una administración que se empodere de que es el propietario del ayuntamiento, de que los que están ahí usando espacios públicos municipales y del ayuntamiento son inquilinos, no dueños. Son dueños de sus negocios, pero actúan y hacen lo que le viene en gana en esos espacios. Y todo el que actúa, un grupo de personas actuando cada quien, porque soy dueño y porque soy empresario, haciendo lo que nos venga en gana, y no hay dirección, pero usted podrá llevar 5 mil millones de pesos ahí y se lo va a tragar como un dragón o como un elefante blanco que se conoce, toda inversión que no se planifica. 60 millones para el problema que hay ahí, que aparte de la infraestructura es humano y de administración. Es como votarlo. Entonces yo le aconsejo a Siquio que trate de ser buen acucioso y buen administrador y que sepa que si utiliza ese dinero en condiciones como la que tiene ahora mismo la relación del ayuntamiento y ese mercado, y lo saben los comerciantes y saben que yo lo he criticado, que no basta el dinero si no se hace una administración real como habíamos propuesto. La reforma a la administración del mercado es que se debe de tener una relación clara de que los que están ahí son inquilinos del ayuntamiento y deben pagar un importe para la sostenibilidad del propio mercado. Pero no quieren pagar, pagan 10 pesos, 25, 100 y todavía le están exigiendo al ayuntamiento que haga inversión y ellos no se corrigen. Eso es lo primero que hay que hacer, sincerar esos precios. Entonces, cuando hay una infraestructura que es del municipio, que es de una administración insostenible, si es así, podrán llevarle todos los cuartos del mundo y eso se lo va a tragar solo. Mira, tú dijiste una gran verdad. Los mercados en todas las grandes ciudades del mundo... Son el atractivo. Exacto. Miren, ahí es una vergüenza. Yo acabo de enviarle un video del Mercado de Madrid. Es una maravilla. Y la Rampla. Eso está en Barcelona. En Barcelona. Pero esto es el Mercado de Madrid. Si lo pueden poner un momentito. En el WhatsApp está, muchachos. Es un videíte. Exacto. Ese es el Mercado de Madrid, viejo. Eso es una delicia. Y allá me viste un vino, una cerveza. Mira las carnes. Es decir, te agradezco que tú lo trajeras a colación. Es guay. Fíjate. Es el Mercado de Madrid. Ahora, con lo que es la visión que hemos tenido. Mira, mira. Este mercado puede ser... Es un lugar turístico. Míralo ahí. Exactamente. Y además, sectorizar los productos. No que esté un platanero de este lado, de otro lado, de otro lado. No, los plataneros de un lado. Claro. Los verduteros en un lado. Los que son almacenes de provisiones en su infraestructura. Y nadie... Organizados. Y nadie en la cuneta, ni en la calle, haciendo negocio. Pero, ¿qué resulta? Ninguna autoridad ha querido enfrentar eso por el lugar que debe enfrentarlo. Primero, es organizar quién hace negocio ahí. Que recuerden que el ayuntamiento no está obligado a llevar la inversión a aquel que se aprovecha de un espacio público y no le devuelve al municipio con el pago ni siquiera de la renta. Un pago por lo menos digno para poderle recoger basura, seguridad, infraestructura. Pues entonces, señores, me preocupa mucho que se haga una inversión para perderla. Porque ya no hay viabilidad en ese espacio que resulta hasta pequeño. ¿Cuánto cuesta un localcito ahí en ese tramo? Entre ellos se lo venden entre millones, pero para el ayuntamiento 14 y 20 pesos. Pero, ¿cuánto cuesta un local en la calle La Cruz, entre, vamos a decir, entre Las Rivas y la... De menos de 100 metros, a unos 40 mil pesos de... Exactamente. Y usted está en esa misma zona. O sea, el mercado está en esa misma zona. Cuando usted calcula, es un robo al municipio que le están haciendo los comerciantes del mercado a este municipio. Y lo peor es que se creen dueños. No hay quien pueda. Pagando miseria. Y no hay quien pueda. Entonces, la alternativa de hacer mercado satélite y reutilizar este espacio... Cuidado, que ahí hay dirigentes comerciales que andan... No, pero es que ellos lo saben y estamos hablando claramente. Yo le conozco más a profundidad. Otras cosas que no las voy a decir aquí. Yo no terminé. Porque son irresponsables y el ayuntamiento ha sido más que irresponsable históricamente con esa responsabilidad que tiene. Miren. Entonces, no quiero ya finalizar. Cuidado con volverse loco con el tema de la fortaleza Duarte, que debe ser preservado como patrimonio cultural de nuestro municipio. Y lo voy a hablar. Lo voy a hablar más al paso. Para hablar de la historia.